Hay locales justamente de diversión que están contratando justamente a este tipo de personas, de venezolanos, ¿no? Pasando a extranjeros. Y poco a nada le importa justamente no liar en este caso justamente con un ciudadano peruano. Y no tener la compasión o el respeto justamente. O sea, es atentado ya contra el cuerpo, la vida y la salud, ¿no? No, es justamente la modalidad, ¿no? Atentar contra el cuerpo, la vida y la salud. Y quizás de repente, hasta no, yo llego de repente a matar, no al ciudadano. Y que eso justamente tiene que ir tomando cuenta justamente a la policía, a la ciudad de ellos, justamente parte, ¿no? La responsabilidad de la seguridad ciudadana a nivel nacional, regional. Trabajo de inteligencia a la hora de hacerle seguimiento a los extranjeros, ¿no? Trabajo de inteligencia, saber cuántos en este momento contamos con cuántos extranjeros están aquí en Pasco. Y ahí justamente hacer el seguimiento, hacer justamente un empadronamiento, si quiere decir, a cada uno de ellos. Y es más todavía saber dónde viven, en qué sistema laboral se encuentran, si trabajan o no trabajan, en qué lugar trabajan. O sea, siempre un trabajo de inteligencia. ¿Para qué? Pues justamente para darles la garantía, ¿no? A los ciudadanos vasqueños. Si bien es cierto que estamos viviendo un clima justamente de sobra, de percepción de inseguridad ciudadana, de cada uno de nosotros que vivimos. A veces salimos a la calle pensando que nos van a asaltar, nos van a robar. En Liban, ni a hablar. Pero aquí no esperemos justamente con estos sucesos que están pasando con los extranjeros. Este va pendiente justamente... ¿Vas a tomar la iniciativa, Jorge? Lo que yo he sugerido, y justamente al Cuerpo de Sanidad, pero también a la Comuna Están, no sé si justamente hacer el seguimiento, hacer más, intensificar más el patrullaje. Y sobre todo, ¿no? El llamado correspondiente a los establecimientos de este tipo de diversión, ¿no? Que contraten justamente a personas, ¿no? Que van a trabajar con esa insinidad, homo, etcétera, ¿no? Que sean realmente no calificados. Porque no pueden atentar justamente, ¿no? Con la integridad física, ¿no? De un ciudadano. Más aún todavía siendo pasqueño. Entonces, pido, también, ¿no? Es juntar justamente a la policía. Que hay ese tipo de trabajo. Que hay un tipo de trabajo, ¿no? Hay inteligencia, el parlamento justamente de cuántos venezolanos tenemos aquí en la ciudad. Porque de ahí justamente va a partir, ¿no? Sí, un ejemplo. Si sabemos justamente que a su día está hecho. Y a hacer justamente seguimiento y ver de qué procedencia. Porque lamentablemente, a nivel nacional, si yo estoy llegando justamente a extranjero. No solamente a los venezolanos, sino de otros países también. Colombianos. Claro. Con también justamente... Brasileños. Están viendo delincuentes, también de todo tipo, ¿no? Por eso no quiero meter a todos los venezolanos. Hay también buenas personas. Hay también ciudadanos, justamente venezolanos, que están trabajando. Están sudándose en la cabeza. Están sudándose justamente ganándose el banco en su frente. Pero algunos no lo hacen.